Buenos días, EUNON. La verdad es que es una alegría ver la sala, si no completa, bastante llena. Y ya sé que nos siguen desde fuera, por lo que me han dicho, hasta 350 personas. Con lo cual, es una buena noticia para el día de hoy y también lo es por el interés que la jornada sigue despertando en el mundo de la prevención. Bien, en la primera mesa que vamos a celebrar, tal como ha anunciado la directora, se trata del abordaje preventivo del teletrabajo. Para ello, contamos con una serie de especialistas y, en primer lugar, se va a intervenir Manuela Brinques, que es la directora técnica de Full Audit. Bueno, buenos días, EUNON. En primer lugar, agradecer a Osalán esta invitación y también agradecer a todos los que estáis aquí, tanto presencialmente como a los que os habéis conectado, vuestro interés en esta jornada, que seguro que va a aportaros muchas cosas a comentar, si más no. Mi intervención la voy a centrar en la presentación de un material concreto, que es una guía sobre la gestión preventiva del teletrabajo. Antes de nada, quiero avanzaros que esta guía se hizo en el 2018. Quiero decir que es una guía prepandémica. No imaginábamos que íbamos a abordar el teletrabajo de una forma tan abrupta como lo hemos tenido que hacer. También han comentado que, obviamente, la gestión del teletrabajo no es lo que hemos hecho. Ha sido un estado de emergencia en el que nos hemos tenido que adaptar de prisa y corriendo, pero, obviamente, la gestión del teletrabajo requiere de unos tiempos y requiere de una serie de condiciones que se han de llevar a cabo de una manera mucho más pausada y, obviamente, también mucho más consensuada. Esta guía os voy a decir dónde la podéis encontrar. Os pido, por favor, que seáis benévolos en el sentido de indicaros que es una guía anterior a la normativa actual. Veréis que en la guía no se hace mención a la ley del teletrabajo porque no existía. Pero sí que se hace mención a lo que había hasta ese momento relacionado con el teletrabajo a nivel europeo. Y también veréis, bueno, pequeñas incursiones que ya se habían realizado, sobre todo a nivel de diferentes autonomías y lo que más encontramos era referente al sector público. Ahora tenemos una normativa que, obviamente, es nuestro marco legal en el que nos tenemos que mover, al que también voy a hacer referencia, aunque, obviamente, no está en esta guía, pero, bueno, tenemos que contextualizar el tema a fecha de hoy. En la guía encontraréis algunas estadísticas. Yo he puesto estadísticas de entonces, pero también he puesto algún dato actual, porque lo lógico es que también veamos cómo estamos ahora. En su día ya vimos que, bueno, el porcentaje de personas, veréis que está dividido en ocupados general y luego está diferenciando lo que son las realidades de los que son trabajadores por cuenta propia. Obviamente, en el caso de trabajadores por cuenta propia, vemos que los porcentajes de personas que teletrabajan es muy superior al de asalariados. Y veis que España, pues estábamos, bueno, en el promedio de ocupados, pues no llegábamos prácticamente al 5%. ¿De acuerdo? Estos son datos, como podéis ver, del 2018. Si avanzamos, ¿no? Esto ya no está, obviamente, en la guía, porque son datos de justo la época de pandemia, datos de junio y julio, vemos que, obviamente, estos porcentajes aumentaron muchísimo a nivel europeo, pero también a nivel de España. Y imaginaros que vemos que hasta casi el 50% de personas en algún momento teletrabajó, ¿vale? Si avanzamos un poco más a ver cómo evolucionó desde el pico del segundo trimestre de 2020, en los que aquí, bueno, aquí salen datos de 16,2%, cómo ha ido bajando, cómo ha ido bajando hasta el cuarto trimestre, que era el 9,9%. Y el otro día busqué datos más actuales para, bueno, pues para ilustrar la jornada, y lo que vi es que se comentaba que el 8% de los ocupados trabajaron desde su casa más de la mitad de los días durante el tercer trimestre de 2021. Estos son los datos más actuales que he encontrado, con lo cual podemos decir, si hacemos caso a estos datos, que actualmente aproximadamente el 8% trabajan de manera habitual, vamos a decir que más de la mitad de los días es de manera habitual en casa, que es una cifra superior al 5% que veíamos antes, aunque muy inferior a los datos de la época más dura de la pandemia. ¿Qué teníamos antes? ¿Qué teníamos? Cuando hablábamos de teletrabajo, ¿a qué nos referíamos? No teníamos una normativa, las normativas siempre nos ayudan porque hay una parte de definiciones. Lo que teníamos era un acuerdo marco europeo. Este acuerdo marco no era vinculante, no era de obligado cumplimiento, pero sí que era una referencia porque no teníamos otra. Y aquí ya no se definía qué era el teletrabajo. Decía que es una forma de organización, utilizando tecnologías de la información, en el marco de un contrato, en el que un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales. Bueno, pues ya teníamos esta definición. También en el Instituto de los Trabajadores teníamos una definición. A nivel del Instituto teníamos la NTP 412. Os he añadido esta otra, que obviamente no la encontraréis en la guía, pero que es del año 2021. Una nueva NTP que habla también del teletrabajo, criterios para la integración del sistema de gestión de la ciudad y salud en el trabajo. Con lo cual, bueno, además de que si miráis la guía podéis luego actualizar toda la información con esta información posterior. Por cierto, no os he dicho dónde podéis encontrar la guía. Os lo digo en un momento. La podéis encontrar aquí, en esta página web. Es una guía que publicó Fumén del Trabaj, que es una patronal catalana con la que desde Full Audit colaboramos mucho. Y, bueno, aparte de esta guía, si entráis aquí vais a encontrar también muchas publicaciones que pueden ser de vuestro interés y que todas ellas os podéis descargar de manera gratuita. Lo digo también porque aprovechando que sepáis que aquí también tenéis una fuente de publicaciones que pueden ser de vuestro interés. Bueno, pues esta guía en concreto la encontraréis aquí, ¿vale? Y tal y como os decía, pues, bueno, en el momento de hacer la guía, pues, teníamos muy pocas referencias, ninguna normativa legal, pero sí que teníamos el Acuerdo Marco Europeo, teníamos alguna referencia en el Estatuto y teníamos alguna ONTP. Vale. Como definición podríamos decir entonces que el teletrabajo es aquello que se puede realizar en las dependencias de la empresa, pero sobre todo se caracteriza por el uso de tecnologías de la información, ¿vale? Esto no quiere decir que cualquier teletrabajo a domicilio se considere teletrabajo. El hecho de usar tecnologías de la información es uno de los requisitos. Obviamente, ¿por qué se hablaba de teletrabajo ya en el 2018? Porque ya se estaba viendo que había una serie de ventajas, tanto para el trabajador como para la empresa, ¿no? Pues, bueno, los que ya habréis oído y habremos comentado en múltiples ocasiones. El tema de la conciliación, el tema del ahorro económico, el tema del ahorro de tiempo, que yo creo que este es de los beneficios mayores que podemos encontrar. Mayor autonomía, disminución de accidentes sin itiner, disminución del estrés asociado al desplazamiento. Ya no solamente es el tiempo, sino que es el estrés. Ahora estábamos comentando justamente que ahora había un corte de tráfico aquí. Y, bueno, pues eso, todo eso dificulta, ¿no? El desplazamiento y ocasiona estrés. Mayores, este punto me gusta a mí mucho. El mayor de oportunidades de empleabilidad para trabajadores con dificultades, bien temporales, por ejemplo, una persona embarazada, o bien por discapacidad. Todas aquellas personas que tienen, bueno, movilidad reducida, obviamente el poder trabajar desde casa es una gran ventaja para ellos, ¿no? También para las zonas alejadas de los centros económicos. Todo lo que se está hablando de la España vaciada, ahora mismo, en pandemia, además, se ha evidenciado, ¿no?, que el hecho de poder trabajar en un pueblo alejado de un centro económico, pues obviamente tiene muchas ventajas, pero obviamente requiere también que se disponga de los recursos tecnológicos adecuados, ¿no? También incentiva el uso de nuevas tecnologías. Bueno, muchas empresas que no tenían el teletrabajo implantado han tenido que ponerse las pilas, han tenido que disponer de todos esos recursos tecnológicos, ¿no? Poder comer en casa, por ejemplo, también es una ventaja. Y lo mismo, en paralelo para la empresa, ¿no? Se supone que aumenta la productividad, disminuyen los accidentes, se permite la inclusión de personas con movilidad reducida, que además, os recuerdo, que la LISMI obliga a las empresas a tener personas con discapacidad dentro de sus plantillas, con lo cual, bueno, pues es una manera de poder cumplir también con ese requisito. Te obliga, pero que es un beneficio, porque siempre estás al día, tema de nuevas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, yo me he dado cuenta en el tema de protección de datos, ¿no? Que, obviamente, cada vez más, además, se dan casos de ciberataques y el hecho de que las tecnologías las tengamos que usar de una manera mucho más profusa, pues nos obliga también a estar más al día de eso, ¿no? Y, por lo tanto, pues, bueno, se supone que buscaremos sistemas de protección mayores. Disminución de los costes fijos de los centros de trabajo. Incluso yo me he encontrado empresas que han eliminado oficinas, ¿no? Que hay oficinas que, bueno, pues ya no necesitaban esos espacios, ¿no? Fomenta la descentralización, disminuye la conflictividad laboral del día a día, del roce, ¿no? Retiene el talento de aquellas personas que, en un trabajo tradicional, pues no se sentirían a gusto, el tema de una imagen, pues, mucho más moderna, ¿no? Y también hacemos que los trabajadores sean más autónomos y, por lo tanto, bueno, que tengan más capacidad de decisión. Obviamente, aumenta la confianza mutua. Y, como tercer beneficiado, estaría la sociedad y el medioambiente, ¿no? Pues, obviamente, mayores oportunidades laborales para todos los colectivos, una revalorización de las zonas menos pobladas, sociedades tecnológicamente más avanzadas, fuerzas laborales más competitivas, evita la expatriación de algunos profesionales, que ya no requieren trasladarse a otros países, porque pueden desarrollar su actividad sin necesidad de trasladarse, ahorro energético, ahora que estamos en plena conferencia de Glasgow por el tema del cambio climático, pues, bueno, el hecho de disminuir los desplazamientos, pues, obviamente, disminuirá las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, la mejora de la movilidad, que esto lo pudimos constatar, ¿no?, en plena pandemia, etcétera. También hay desventajas, no lo tenemos que, tampoco, obviar, ¿no? Hay beneficios, pero también hay desventajas, ¿vale? Pues, obviamente, necesitamos determinada tecnología necesariamente, la comunicación entre empleado y compañía, pues, hay que tener mucho más cuidado, es el que sea mucho más cuidadoso, hay que facilitar esa comunicación, ¿vale?, porque el trabajador se puede sentir, pues, abandonado o solo. Todos nos hemos, el tema de los límites, entonces, esto lo hemos vivido todos nosotros estos días, ¿no? Había horarios que no se acababan nunca, tenías que convivir con el resto de personas en la casa, por lo tanto, es necesario que eso, bueno, pues, establezcamos límites tanto de tiempo como de espacios, ¿no? Se pierde, obviamente, espacio físico en el domicilio, puede haber una sensación de aislamiento y, obviamente, pues, puede haber, antes hablábamos de un ahorro de costes del desplazamiento, pero también hay un aumento de costes, pues, en toda tecnología o comunicación, luz, teléfono, etcétera, ¿vale? Y también hay desventajas para la empresa, ¿no? Puede haber percepción de falta de control, qué están haciendo esta gente en su casa, que no sé qué es lo que hacen, ¿vale? Obviamente, pues, lo que decíamos, ¿no? Lo que es una ventaja en el hecho de que estemos tecnológicamente siempre avanzados, también es un coste, ¿no?, y un esfuerzo, ¿no? El sistema de comunicación que hemos de mantener, pues, también nos requiere un sobreesfuerzo, el tema de protección de datos, el tema de la pérdida de cultura corporativa, que es un intangible, pero que también es muy importante, ¿no? Porque el hecho de vernos cada día en la oficina ir a tomar el café, bueno, pues, crea unos vínculos y crea una sensación de pertenencia que el teletrabajo, pues, podemos perderla, ¿no? Y eso es importante, ¿no?, a la hora de tener, pues, trabajadores más comprometidos, ¿no? Y, obviamente, lo que aquí nos ocupa, el tema de la seguridad y salud del trabajador, ¿no? ¿Cómo garantizamos la seguridad y salud del trabajador cuando está en su casa, no? Bueno, todas estas desventajas, al final, que es como cuando hacemos una evaluación de riesgos, ¿no? Identificamos los riesgos, los evaluamos y lo siguiente es, ¿qué vamos a hacer para disminuir esos riesgos? Pues, aquí es lo mismo. Estas desventajas que aquí vemos, pues, tenemos que ver qué hacemos para que esas desventajas, bueno, pues, las podamos mitigar, ¿no? Bueno, pues, establecer reuniones periódicas, formación, sobre todo, de nuevas tecnologías. Luego, ya hablarán mis compañeros de mesa del tema de los riesgos psicosociales, pero, obviamente, el riesgo asociado al uso de tecnologías de manera masiva y de manera constante, pues, también puede provocar un tecnoestrés, ¿no?, en los trabajadores, que eso también tenemos que ver cómo lo gestionamos, ¿no? Bueno, establecer instrucciones para aquellas cosas que no son evidentes, ¿no? Y, bueno, pues, ver cómo podemos visitar los domicilios en aquellos casos en los que tengamos autorización por parte del trabajador, que eso ya veréis que la normativa lo deja muy claro, para ver cómo podemos evaluar esos riesgos y, obviamente, pues, no podemos abandonar al trabajador en temas de formación, en temas de reconocimiento médicos, etcétera. Todo eso lo tenemos que mantener. Bueno, temas de horarios de trabajo, esto desde el punto de vista del trabajador, pues, que sea riguroso, que sea estricto, que sea disciplinado a la hora de mantener un horario, ¿vale? También es bueno planificar visitas al centro de trabajo, periódicas, para mantener ese contacto, ¿vale?, de limitar el espacio y todo el tema de derechos contra... O sea, todo el tema de lo que estamos hablando que conste dentro de un acuerdo, de un contrato. Que esto también, que esto que lo veréis en la guía, sí, esto ya lo tenemos resuelto, resuelto entre comillas, con la ley del teletrabajo. Ya nos indica que en aquellos casos en que hay más de un 30% del tiempo de teletrabajo, necesariamente hemos de establecer un acuerdo, ¿vale? Hasta 2020, ya habéis visto, solo teníamos el artículo 13 del Salto de los Trabajadores, que básicamente lo que nos decía es que los trabajadores a distancia tienen derecho a una década de protección en materia de seguridad y salud. También teníamos la referencia del acuerdo marco, que os comentaba antes, que no era ni es exigible legalmente, pero sí que era una referencia, ¿no? Donde no tenemos una normativa, pues siempre vamos como locos buscando modelos y referencias en los cuales, pues, ver cómo lo aplicamos a nuestro caso. El acuerdo marco que os comento, bueno, pues lo que aborda son diferentes aspectos, entre ellos veis que también está la seguridad y salud, entre otros, ¿vale? Y la seguridad y seguridad, lo que nos dice básicamente es que, bueno, pues el empresario sigue siendo, no delega, sigue siendo responsable de la protección de la salud y la seguridad de los profesionales, ¿vale? Y, bueno, y que para verificar esta correcta aplicación, pues han de tener acceso al lugar del teletrabajo dentro de los límites de la legislación y siempre y cuando, pues, obviamente, el teletrabajador lo acuerde. Vamos ya al presente, que esto, obviamente, no lo veréis en la guía. En principio teníamos el Real Decreto Ley 28 barra 2020, que primero ya nos define, ya nos diferencia lo que es el trabajo a distancia de lo que es el teletrabajo, ¿vale? El teletrabajo, recordemos, es el que se lleva prevalentemente o exclusivamente mediante TIC, sistemas informáticos, telemáticos y telecomunicación, ¿vale? Y cuando es de aplicación este Real Decreto, cuando hay un mínimo de 30% de la jornada laboral de teletrabajo. Os pongo aquí cuatro artículos que considero que son importantes, ¿vale? El tema de la voluntariedad. No hemos de olvidar que siempre es voluntario por ambas partes, ¿vale? O sea que puede negarse o bien una parte u otra a establecer ese tipo de acuerdo. Si bien es cierto que lo que se está dando mayormente es dentro de los convenios colectivos se está abordando este tema actualmente, ¿vale? También dice que es reversible. Tanto también por una parte como por otra. Es decir, yo puedo ahora establecer un acuerdo de teletrabajo. Ya veréis que dentro del mismo acuerdo ya se establece la duración y también los plazos de preaviso. Es decir, este acuerdo tiene una vigencia, no es para siempre y cuando dentro del plazo de preaviso queramos cualquiera de las partes revisar este acuerdo, pues se revisará o sencillamente podemos decir, mira, volvemos al punto de partida. Ya no queremos seguir con esta modalidad, ¿vale? Bueno, contenido del acuerdo. El tema de los inventarios, esto es importante a la hora de poder establecer también una estimación de gastos, ¿no? Que puede tener para que la empresa pues de alguna manera ayude al trabajador, ¿no? o se haga cargo de esos posibles sobrecostes, ¿vale? Que sería la segunda parte. El tema de horario, de persona trabajadora o reglas de disponibilidad. Puede no ser un horario, pero sí unas normas de disponibilidad. Esto también es muy importante porque luego veréis que hay un artículo que habla de la desconexión, ¿vale? La desconexión sí que está de alguna manera regulada en nuestro país. A veces se dice, no, en Francia sí, aquí no. Hay varios artículos que hablan de la desconexión y desde mi punto de vista la mejor manera de eso formalizarlo y que no quede en algo abstracto es incluirlo en el acuerdo de teletrabajo, ¿vale? Que además ya nos lo dice dentro del contenido. También, bueno, ¿qué porcentaje de trabajo va a ser principal a distancia? No tiene por qué ser el 100%. Trabajo a distancia puede haber un balance, ¿no? De un porcentaje. Incluso lo que están haciendo muchas empresas, por lo que yo veo, es el tema B, los gastos van ligados al porcentaje. A lo mejor no todos los trabajadores porque recordemos que esto además nos dice la normativa que es, si es un contrato de trabajo nuevo, se puede añadir al contrato de trabajo y en aquellos casos en los que estamos hablando de los trabajos que ya no son nuevos es como si fuera un anexo. Quiere decir que al final es personal. Todo y que se negocia a nivel colectivo dentro de los convenios colectivos estos acuerdos son personales entre trabajador y empresa, ¿vale? Por lo tanto, no todos los trabajadores tienen por qué tener el mismo porcentaje de teletrabajo o no. Además, en las compañías hay puestos de trabajo que necesariamente son presenciales y no hay otra solución y hay puestos de trabajo que sí que pueden ser teletrabajo con lo cual no todo el mundo va a tener las mismas normas, ¿vale? Bueno, centro de trabajo al que está escrito, lugar de trabajo de estancia elegido, que normalmente es el domicilio pero podría ser otro espacio, por ejemplo, pues un co-working, ¿no? En aquellos casos en los que las personas a lo mejor no tengan espacio en su domicilio pero tengan un co-working al lado de su casa podría ser eso, perfectamente. Duración de los plazos de preaviso, os comentaba que al ser reversible podría darse el caso de que queramos, bueno, pues revertir la situación, por lo tanto, eso tiene una duración pero tiene que haber también unos plazos de preaviso. Medios de control empresarial de la actividad, recordemos que también estamos sujetos al tema del control horario, ¿vale? Y por lo tanto, ¿cómo casa una cosa con otra? Bueno, pues la tecnología ya lo tiene todo resuelto, ¿no? ¿Qué pasa si tengo dificultades técnicas? ¿Cómo hacemos para el tema de la participación? El tema de protección de datos, la duración, ¿vale? Y luego aquí lo que os decía, también, obviamente, el hecho de que tengamos que trabajar en casa no quiere decir que nos abandonen a nuestra suerte, sino que tenemos que tener también un soporte para todo el tema de mantenimiento de equipos y dificultades, ¿vale? Y obviamente lo que a nosotros más nos interesa, que es derecho a la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Yo trabajo en mi casa, pero el empresario sigue teniendo la obligación de velar por mi salud y seguridad laboral, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues ha de haber igualmente una evaluación de riesgos que tendrá que tener en cuenta, claro, decimos, bueno, es lo mismo que hacía en la oficina, pero ahora lo hago aquí, ojo, hay algunas peculiaridades a tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista psicosocial, que luego comentarán los compañeros, pues no es lo mismo tener un entorno laboral en el que, bueno, además ya estás acostumbrado, obviamente, con los riesgos psicosociales que deriven, pero si estoy trabajando en otro entorno, en otras condiciones, esos riesgos van a cambiar, ¿vale? pero obviamente teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? Tanto los psicosociales, pero los organómicos y los psicosociales serían los más relevantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también todos otros, ¿no? También nos dice, ojo, la evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar la zona habilitada para la prestación de servicios, obviamente, la evaluación de riesgos no ha de abarcar toda mi casa, ¿no? Sino aquella zona que yo tenga habilitada y que ya, pues habré identificado como mi zona de trabajo. Obviamente, como estoy en mi domicilio, habrá situaciones en las que el trabajador permita o no permita que se acceda a su domicilio para hacer la evaluación de riesgos, siempre, en cualquier caso, siempre hará falta un permiso de no tenerse y en caso de no tenerse ese permiso, pues obviamente tendremos que basarnos en la información que nos trazá del trabajador. Comentaros que se está haciendo un poco de todo, por lo que yo veo. Hay personas que incluso suben fotos de su puesto de trabajo, se han habilitado programas para que, cuestionarios de autodiagnóstico, en el cual se le hace una serie de preguntas a los trabajadores, contestan si quieren suben fotos, si no quieren no suben fotos, etcétera. ¿Vale? O sea que, desde este punto de vista se está haciendo, bueno, la verdad es que se están haciendo bastantes cosas y algunas pues muy interesantes. ¿Vale? Y no quería obviar el tema, el artículo 17 que no os lo he puesto, simplemente que sepáis que existe de derecho la intimidad y la protección de datos, es decir, yo trabajo en mi casa pero estoy conectado, por lo tanto, la empresa no puede acceder telemáticamente, porque ya sabéis que también es posible, a aquellos datos que no sean propios de mi actividad laboral y al mismo tiempo obviamente tenemos que poner pues todas las barreras para proteger esa información, dado que además ya sabéis que últimamente pues los ciberataques están a la orden del día y el derecho a desconexión digital que hay un artículo, o sea, aparte de lo que hemos visto en el acuerdo que decía horario y disponibilidad, hay un artículo que además menciona a otra ley orgánica que también nos habla de la desconexión en el cual nos dice que pues obviamente el empresario debe garantizar la desconexión, ¿vale? Por lo tanto, esto también lo tenemos que tener presente. ¿Vale? El Real Decreto se publicó primero en 2020, esto ha derivado en la ley que tenemos ahora de 2021, simplemente yo estuve comparando un poco el Real Decreto con la ley para ver qué cambios había y uno de los cambios que vi como más relevantes es que nos hace mención a las personas con discapacidad y a la accesibilidad, es decir, la empresa asegurará que los equipos, herramientas, etcétera, sean accesibles, esto es muy importante, además lo habéis comentado el tema de la inclusión al principio, porque tanto a nivel de hardware como a nivel de software como a nivel de comunicación nos ha garantizado que sean totalmente accesibles para todos aquellos trabajadores con independencia de que tengan algún tipo de discapacidad. Puede haber personas que requieran un teclado especial por un tema de extremidades superiores o un mouse o que requieran de un software que obviamente le permita pues tener contraste cromático, cambiar el tamaño de las letras, los sistemas de comunicación también, si es una persona con discapacidad auditiva debe poder comunicarse igualmente y si tiene discapacidad visual también. Quiero decir que justamente de la ley respecto al Real Decreto si un día os entretenéis en compararlo veréis que uno de los elementos relevantes de cambio entre el Real Decreto y la ley es justamente que nos introduce el tema de la accesibilidad con lo cual como todos nuestros trabajadores tienen que poder acceder y hacer su trabajo en las mismas condiciones tenemos que tener en cuenta esto y además también hemos comentado antes que uno de los beneficios del teletrabajo es que las personas con movilidad reducida pues bueno es una ventaja para ellos con lo cual tenemos que tener en cuenta también personas con discapacidad sensorial tanto auditiva como visual. aquí os he querido poner un poco de un esquema de que obviamente tenemos que primero diseñar un entorno colaborativo en el cual ¿perdón? Ah vale pues mira me he quedado a las puertas bueno temas importantes ¿vale? primero generar un entorno colaborativo es decir poner todos los medios para que la comunicación la información sea fluida ¿vale? tenemos el autodiagnóstico para que el trabajador nos diga qué situación tiene y obviamente en base a eso el servicio de prevención tendrá que hacer la evaluación de riesgos temas importantes formación actuación en caso de emergencia pensemos que cuando estamos en el centro de trabajo tenemos un plan de emergencia deberíamos tenerlo todo y unas consignas de emergencia aunque el domicilio del trabajador hemos dicho que solo nos tenemos que preocupar de su zona hombre obviamente no estaría de más también darle pautas de qué hacer en una situación de emergencia en su domicilio ¿qué hacer en caso de accidente? puede estar perdido puede decir bueno ya ¿dónde tengo que ir? tendríamos que saber darle la información de las mutas a las cuales tiene que ir ¿qué requisitos de inmobiliario equipo tienes? ¿cómo hacer la vigilancia de la salud? el tema del consentimiento muy importante deciros que normalmente o el trabajador no da consentimiento o si nos lo diera nos podríamos encontrar con otro problema que es la avalancha de domicilios que tendríamos que visitar o sea que eso también sería un problema que nos lo diera con lo cual lo que se está usando mucho es un cuestionario de autodiagnóstico tenemos que tener en cuenta los propios del espacio los ergonómicos aquí puede aumentar el tema de la fatiga visual y la fatiga vocal porque todo nos ha pasado que estamos de las videollamadas hasta aquí ¿vale? y estamos todo el día hablando con un tono de voz que no es el habitual y fijándonos en unas pantallas mucho más tiempo del que teníamos antes tema de organización y psicosocial ¿qué podemos usar? pues desde las herramientas que ya teníamos habituales las del instituto ahora también veréis que el propio Ministerio de Trabajo sacó un cuestionario sencillito pero bueno como punto de partida sirve encontraréis también otro tipo de cuestionarios en internet aquí os he puesto un ejemplo ¿no? cosas sencillas que cualquier trabajador pueda contestar ¿no? si no y ¿qué pasa si no? ¿vale? que tendría que tener en cuenta tanto desde el punto de vista pantalla teclado mesa silla reposapiés se trata de hacerles un cuestionario fácil pero que nos den la información suficiente para que veamos qué medidas tenemos que tomar ¿vale? tema de formación además de la formación propia del puesto de trabajo la que ya teníamos obligación de dar según el artículo 19 pensemos que el trabajador se enfrenta a un reto de gestionar más su tiempo trabajar por objetivos le podríamos dar también más ejercicios de estiramientos porque al no moverse tanto pues desde el punto de vista ergonómico pues bueno pues tiene sus desventajas más competencias de comunicación sobre todo temas de tecnología ¿no? que no se enfrente solo cada día a herramientas tecnológicas que no dominan ¿no? y que ahora van a ser su pan diario ¿vale? con todo la formación que ya hacíamos teniendo en cuenta estos aspectos nuevos ¿vale? información que tenga toda la información que necesita de la forma más fácil posible o sea las intranets que ya teníamos tenemos que ser mucho más ágiles normalmente los trabajadores se quejan de que la navegación de la intranet siempre es difícil que nunca encuentran las cosas pues tenemos que tener especial cuidado ¿vale? porque ahora tenemos personas que no van a poder preguntarle al de al lado ¿vale? las vías de comunicación pues hoy en día hay tantas las que realmente pues ya disponga a la empresa la empresa normalmente en cuanto a equipos de trabajo tenerlos muy bien identificados primero para el tema de estimación de gastos ¿vale? ver cómo se compensan esos gastos deciros que también me encuentro diferentes situaciones hay personas que tienen pues un bueno un fijo cada mes en compensación y hay otras personas que hacen otro tipo de cálculos y también tenerlo en cuenta a la hora de lo que os decía de la accesibilidad todo esto para trabajadores que requieran de elementos de accesibilidad tenemos que contemplarlo y el tema del software muy importante más allá del office que todos usamos todos aquellos programas que use la empresa realmente que sean amigables y ágiles ¿vale? tema de mobiliario es lo mismo tenerlo perfectamente identificado para hacer una estimación y para ver en qué casos podemos requerir un mobiliario más especial ¿vale? tema de emergencias también darle cuatro pautas al trabajador de si se encuentra una emergencia en su casa ¿qué hacer? porque ahí no va a haber equipo de intervención ni va a haber equipo de evacuación está él solo ¿vale? ¿qué hacer en caso de accidente? que luego veremos que también el accidente es polémico cuando es un accidente laboral y cuando no cuando estoy en mi casa ¿vale? y el tema de vigilancia de la salud se tiene que mantener los reconocimientos médicos también deciros que sería interesante incluir en los cuestionarios de salud pues alguna pregunta relacionada con el tema del teletrabajo ¿no? bueno pues si le crea ansiedad etcétera sería interesante también que supiéramos incorporar el teletrabajo a los protocolos médicos y como decíamos antes hemos hecho un teletrabajo de emergencia pero ahora tenemos que hacerlo de manera seria y rigurosa por lo tanto siempre es bueno pues bueno hacer una planificación de cómo implantar el teletrabajo de manera seria rigurosa y consensuada para que bueno de aquí en adelante el teletrabajo que ya vemos que es una medida preventiva que ahora estamos el 8% ¿no? por lo que hemos visto seguramente bueno pues vamos a continuar así en el futuro y por lo tanto pues lo tenemos que gestionar de manera rigurosa y ya está pues muchísimas gracias que ricasco y aplausos Gracias.